Necesitamos hablar de lo que está pasando con el bloqueo de Internet en Venezuela a medios de comunicación, redes sociales y organizaciones no gubernamentales. Incluyendo las graves implicaciones que está teniendo en los derechos humanos. En Venezuela, la censura a Internet tiene más de una década. Inicialmente, la principal atención recaía sobre aquellas páginas que compartían información sobre el dólar debido al control cambiario. Luego, migró a los medios de comunicación independientes, censurando las redes sociales en momentos específicos y limitando los espacios para el libre ejercicio al derecho a la expresión y a la información. Este es un modus operandi que ha afectado a organizaciones no gubernamentales ya hace varios años. El bloqueo consiste en que si entras a una página o red social, te aparece como si estuviera caída o con un error. ¿Quién hace el bloqueo? Los principales operadores de Internet bajo órdenes de CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, un organismo más del Estado. Esta violación al acceso a la información y a la libre expresión afecta a todos los venezolanos que tienen Internet y se ha agravado después de las elecciones del último 28 de julio de este año. El mismo día que empezaba oficialmente el calendario electoral, o sea, el 4 de julio, se bloquearon dos iniciativas de fact-checking o verificación de información. Y esa misma semana, Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela también fueron bloqueados. Dos organizaciones de la sociedad civil que se encargan de denunciar asuntos relacionados con la libertad de prensa de información. Unos días después, los principales medios, alrededor de 62, cuyo bloqueo era incompleto o no existía, salieron de circulación por parte de los principales proveedores de Internet. Fundación Carisma y otras organizaciones que trabajan con la intersección entre la tecnología y los derechos humanos denunciaron la intensificación de la vigilancia por parte del Estado venezolano. Este tipo de bloqueo hace que se limite de forma fuerte la libertad de expresión de la ciudadanía venezolana, impidiendo buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. Cuando el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados, los líderes de oposición dijeron que también tenían una página web donde iban a colgar las actas electorales. En ellas se podían conocer las actas por Estado, Municipio, Parroquia, Centro Electoral y Mesa Electoral. El acta es un documento que le queda a los testigos de mesa. Esta página web fue bloqueada, esa y cuatro páginas más que compartían la misma interfaz. Este contenido, considerado sensible por parte del Gobierno Nacional porque cuestiona los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, hace que el Gobierno tome medidas para recrudecer los bloqueos. Según la ONG B.S. Infiltro, al 13 de agosto hablábamos de 107 sitios o plataformas bloqueadas a través de 772 bloqueos individuales. Esto le ha sucedido incluso a medios internacionales como Infobae, NTN24, El Tiempo, Wall Street Journal y hasta Wikipedia. La cosa tomó otras proporciones y terminaron bloqueando todos los dominios de CloudFront donde hay páginas como Mercado Libre, Amazon, Disney, HBO. Se bloquearon también temporalmente las plataformas de VPN, que son redes virtuales privadas, que le permiten al usuario no solo acceder al contenido bloqueado, sino también transmitir una dirección de IP diferente a la que se le transmite al proveedor de Internet. Es decir, proteger su identidad. Durante un acto político, Maduro acusó a Elon Musk de participar supuestamente en un golpe de Estado cibernético. ¡Fuera, ex! Por 10 días de Venezuela. Este es el primer bloqueo en la historia de la censura del Internet en Venezuela donde sabemos explícitamente quién dio la orden y bajo qué criterios. Aunque todavía nos queda la duda bajo qué base legal. Pero este no fue el final de la censura. En los últimos días hemos visto cómo el uso de la tecnología está siendo utilizada para reprimir, perseguir, vigilar, intimidar a los ciudadanos, incluso con drones. Hemos leído noticias sobre el uso exagerado de la fuerza y las detenciones arbitrares. ¡1.200 peculados! ¡Viva los pepistas! El gobierno ha amenazado con crear más cárceles y meter presas a 2.000 personas. Más de 1.300 que ya están registradas con nombre y apellido en el foro penal. Estas detenciones, con hasta 25 años de prisión, se darían bajo cargos de terrorismo o incitación al odio. Y las fuerzas de seguridad empiezan a publicar videos para intimidar a la población. Esto es lo que hoy en día conocemos como Operación Tumtum, dedicada a escalar la represión y a perseguir a las personas que cuestionan la legitimidad del gobierno y sus instituciones. A donde vaya Choki me encontrana. Que los oigan, esta canción se hicieron mal. El propio director del 6 EPC se pronunció en Instagram incitando a que las personas denunciaran si habían sido víctimas de campañas de odio en redes sociales. ¿A quiénes están deteniendo? Desde las personas que participaron en las protestas hasta personas que simplemente están caminando por la calle tranquilos, yendo a su trabajo, a comprar pan, regresando a la casa y les revisan el celular. Y cualquier cosa que encuentren puede ser motivo de una detención. Y hay una tendencia también en la edad. Según el foro penal, el promedio de edad de los detenidos es de entre 21 y 23 años. Y además, de los más de mil detenidos, 91 son adolescentes. Condenamos el abuso de las herramientas tecnológicas para el control político, para perseguir la diferencia, para restringir el acceso a la información, la reunión pacífica y la libertad de asociación. Es esencial que toda persona que ostente el poder político respete los derechos humanos.